¡Hola queridos traders! Aquí con vosotros Erick Muñoz en LionBull Academy. Hoy vamos a ver en eToro la posibilidad de poder operar en el horario extendido en alguno de los mercados. eToro ha introducido esta nueva funcionalidad por el momento solamente en 10 acciones nada más. Vamos primero a hablar qué es el horario extendido y después vamos a enseñar cómo llegar a estas acciones y qué tiene de bueno y qué tiene de malo. El horario extendido es lo siguiente normalmente cuando el mercado abre hay una cosa llamada pre-market y post-market que hay una pre-apertura que normalmente no se puede tradear en eToro no podemos hacer trading o inversiones y también tenemos un post-market cuando el mercado cierra o sea que serían las bolsas cierran hay todavía un cierto horario que sigue moviéndose el mercado sigue habiendo compras y ventas de ese activo de una forma premium por así decirlo vale pues ahora eToro nos da la posibilidad de poder invertir en ello vale normalmente el pre-market empieza el pre-market a las 10 de la mañana vale a las 10 de la mañana empezaría el pre-market hasta casi las tres y media porque las tres y media cuando empezaría ya el mercado normal vale eso sería el pre-market el post-market empieza a las 10 de la noche y termina a las 2 de la mañana vale pues esos son movimientos de mercado que también podríamos utilizar hay muchos activos que están muy interesantes en el pre-market y en el post-market que se mueven muchísimo en ese tipo de tiempo en ese lapso de tiempo y tener la posibilidad de poder invertir en ellos pues está muy interesante vamos a ver qué activos tenemos a disposición en eToro para poder realizar dichos un dicho trading o invertir a largo plazo no diría porque como tienen apalancamiento pues a corto o medio plazo si se podría utilizar vale tenemos tesla nvidia netflix meta microsoft amazon nio apple google y gm vale estos son los activos que actualmente eToro nos permite hacer pre-market cuál es la diferencia entre el normal y el pre-market pues vamos a ver los dos por ejemplo vamos a ver tesla queremos que se abra está un poquillo lento el internet bueno para la ventana está abriendo vale aquí tenemos tesla en extendido vale el precio es de 260 ahora si yo voy a buscar el tesla normal vemos que los dos tienen el mismo el mismo precio vale si yo le diera a invertir pues tenemos el precio de ir short está en 259 con 52 y el de ir long en 259 con 93 y ahora vamos al extendido invertir vemos que tenemos el short 259 con 55 y el buy en 260 con 37 porque está contándote el precio del activo en el post market también vale en la único que tenemos que tener en consideración que tenemos apalancamiento x5 significa que pagamos cierta comisión si por ejemplo abrimos una operación con 10 dólares pues estaríamos pagando 2 céntimos por mantener esa operación si la abrimos con 100 estaríamos pagando 16 céntimos por tener esta operación abierta durante el día vale o sea durante el siguiente día pasando de un día a otro vale vamos a ver ahora cómo encontrar estos activos pues nada le damos a discovery una vez que estamos en discovery nos vamos donde pone stocks después pinchamos en exchange y nos vamos hacia abajo donde ponga extended extended hours trading o horas extendidas de trading le pinchas ahí y ahí tenéis todos los activos para que podáis invertir recordar que es en apalancamiento x5 así que tenéis que hacer bien vuestros cálculos si queréis comprar o vender dicho activo vale muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima